Si estás viendo este vídeo desde el canal de Borja Caponi, me presento. Soy Supergeografía. Soy Gea. Mi compañero es Fer y es el que ha hecho la entrevista, charla, podcast, como lo queráis llamar. Supongo que Borja os dejará nuestro canal en la descripción, por si no queréis seguir. Tenemos muchas más charlas de este tipo y otros vídeos de curiosidades que creo que os pueden molar bastante. Ya está, no molesto más. Os dejo con el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos que hablar número 5. Tenemos el placer de contar con Borja Caponi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todo el mundo. Un abrazo muy grande. Gracias, Fernando, por darme esta oportunidad que aparte aquí nos quieren saludar. Aquí hay un personaje que quiere saludar a toda la gente. A ver. Aquí hay un personaje que ya es famoso en mi canal, que es este señor. Es como el mini yo. Es Pimpinelo. Es el mini yo de Fuyu, del dragón de la historia interminable. Oye, qué bonito es. ¿Qué raza es o qué es? Qué mono. Qué bonito. Este, bueno, este me lo encontré, como tantos otros, que es uno de los temas tan duros para mí, después de tantos años, de este dichoso abandono que no para nunca por el capricho humano. Ni por no pensar antes bien a la hora de tener un perro, y a lo loco, pues tantísimos perros que tengo, ahora lo contaremos, todos han sido recogidos del abandono. Y este, bueno, es un chuchete, un chuchete. Pero vamos, un amor, un amor. Pimpinelo, saluda a todo el mundo. Suscribiros a mi Instagram. Nosotros siempre empezamos dejándole un poco al invitado que se haga él una presentación. Digo un poco quién es, así que nada, te dejo eso para ti. ¿Quién eres? Bueno, muchos de vosotros me conoceréis. Soy Borja Caponi. Sí, ya sabéis que hace un ratito me habéis visto en La Cuatro, en televisión, en este programa Malas Pulgas, de hace muchos años, de hace más de 10 años, bueno, que lo siguen emitiendo, ¿no? Y por eso me conoce la mayoría de las personas. Porque cuando salió César Millán, en esa época, en esa época, estaban haciendo la versión española de todos los coaching que estaban en América, ¿no? Estados Unidos. Entonces copiaban siempre en España, ¿no? El hermano mayor, el super nanny, entonces también había que copiar el encantador de perros, ¿no? Superviviente. Y de empeños a lo bestia, también se hizo aquí, ¿no? Entonces, bueno, al final hicieron un casting muy grande, que lo cuento además en mi canal de YouTube. Hicieron un casting de muchos adiestradores y tal, y César Millán no era bien visto por el sector de adiestramiento, ¿no? Fue una cosa un poco extraña, porque parecía mentira, parecía magia, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ya sabía mucho, sin embargo, pues, aún me quedaba bastante por entender lo que hacía César bien. Pero ya tenía, ya había pasado de ser adiestrador de perros a pasar a entender el perro desde un modo más natural y más primitivo, ¿no? Y bueno, se hizo, a mí no me hicieron casting, al final, bueno, que tuve una clienta que me dijo, oye, ahí está buscando el encantador de perros español. La llamé a esa productora, fui a visitarles y en cuestión de dos meses, estábamos, un mes y medio o dos, estábamos grabando un piloto, programa cero. Con mis antiguos perros, Ciclón y Bahía, los Staffordshire y Bull Terrier, que salen en el programa, ya se murieron, evidentemente. Y bueno, y después de unos meses empezó toda esta locura de malas pulgas, que grabamos solo dos temporadas, una pena. Y por eso siempre digo que, bueno, el programa es muy antiguo, hay un poco de disonancia cognitiva, ya que la gente no sabe si es de ahora, si es de antes, si sigo haciendo lo mismo. Como evidentemente ahora, que es brutal lo que he aprendido, llevo muchísimos años, he sacrificado mi vida día y noche con una manada de perros para entenderlos a la perfección. Y poder enseñar a quien quiera, de una manera sencilla, rápida, también por videollamada con este nuevo mundo, a entender a su perro rapidísimo, facilísimo, entrando en su mente de una manera tan natural para ellos, que es cuando realmente ves esa magia. No adiestrando al perro, sino enseñando al ser humano a entenderse a sí mismo, para entender lo que estás proyectando en el animal. Hablamos de malas pulgas hace 10 años, hace ya de esto, ¿no? Casi ya, o más, más de 10 años. Más, yo lo grabé, Fernando, en el 2008 se grabó. Sí, sí, hace eso. ¿Tú cuántos años tenías? Nada, yo 2008 que tenía 8 años. Hostia, para que veas, para que veas. Ha pasado la vida, pero claro, hay mucha gente que me llama flipando aún con el programa. Tú imagínate si se hiciese un programa ahora nuevo, fliparían en colores. Sí, porque tú antes de malas pulgas, ¿a qué te dedicabas o qué hacías? Bueno, yo, claro, yo seguía, yo daba clases de adiestramiento típico a domicilio. Y, claro, lo que se ve en el programa yo lo hacía. Aparte, soy batería, soy batera. He tocado muchísimos años con los TIGI, con los TEA, Hard Rock, Le Zeppelin, ACDC, DIMPARPEL, los HOO, Blues, nuestros temas propios. Yo he grabado tres discos, yo he tocado muchos años la batería. He dado clases de batería a chavales, mucho tiempo, pero era una afición increíble. Luego, claro, siempre me han encantado los animales, los perros, y muchísimos años dando clase a las personas, yendo a domicilio, lo que se ve en el programa. Que ahora, bueno, mi sueño fue irme al campo, tener la manada. Claro, yo tenía cuatro perros, tenía a Yaki, tenía a Ciclón, a Bahía, y antes tenía a Butch y a Pelayo, que fueron mis maestros, que eran dos boxers, que esos no salieron nunca en el programa, porque se murieron justo antes. Yo llevo con el tema de los perros desde los 16, 17 años, pero antes, ya muy pequeñito, ya era un grandísimo amante de los animales. Los perros era mi pasión, los perros ha sido algo que estaba en mi sangre. Hay un relato que cuento en mi canal de YouTube, cuando fui con mi padre, siempre me ha encantado la naturaleza de los animales, pero fui con mi padre al cine a ver El Señor de las Bestias. Y yo dije, quiero hablar con los animales como este, tío. Yo quiero hablar con los animales. ¿Te acuerdas que había un águila, un tigre pintado de negro? Porque era lo que querían simular una pantera. Y luego había dos hurones también, que eran muy cachondos. Claro, yo dije, yo quiero hablar con los animales. Y bueno, aquí estamos, con 15 perros a mis espaldas, he tenido más, y un sacrificio muy grande día y noche, ¿sabes? Porque es muy duro vivir con los perros. Sí, sí, claro. Durísimo. Yo tengo un perro también y me parece duro. Imagino que tener 15 perros tiene que ser un sacrificio duro. He llegado a tener hasta 30, pero ahora evidentemente no quiero más, porque estoy en una situación, entre comillas, un poco surrealista de esta parte de mi vida. Porque el problema es que yo vivo de las clases por ahora. Bueno, ojalá pronto se puedan hacer conferencias, que es mi futuro, hacer conferencias por toda España. Eso sería mi sueño. Ya he hecho bastantes antes de la pandemia. Y bueno, el problema de la tele es que hay pros y contras. Mucha gente me llama pensando que es gratis, o pensando que les voy a decir la frase mágica. Entonces, estamos muy obsoletos en el mundo del perro. Solo se sabe administramiento, lo típico que se puede escuchar por todos los sitios. Modificación de conducta, como si fuera esto, el animal que tiene un problema. Yo he llegado a la conclusión que el animal no tiene problemas. Es el humano que tiene que aprender a entender a esta especie. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y por culpa de no entender la especie, hay más de un millón de perros abandonados al año, que es mi dolor, y ya más de la mitad son de raza. Fernando, de 50 llamadas, el 80% es gente desesperada, saturada por el animal, saturada totalmente, y que están ya en el ultimátum. Y a mí me llaman, como vamos a ver el de la tele, que nos dicen. Eso es lo normal, por eso es una locura, ¿sabes? Porque yo recibo muchas llamadas al día y todo el mundo, el 95% me llama llorando porque se les ha ido de madre el perro. Por eso en uno de los vídeos hablo que el programa me las pulgas es ya defectuoso. No porque lo haga mal o bien, que bueno, ahora lo hago mucho mejor, sino porque se construía la mente humana que hay que llamar al profesional cuando ya tienes el problema encima. Ese es el problema. Yo digo en mi canal siempre, hay que aprender de perros, en mis redes sociales, hay que aprender de perros nada más. Entra en casa y entender que esto no es un ser humano. Vale, sí, yo ahora te iba a decir justo, el lío de esto es que yo tengo un perrillo, tiene ahora mismo un año y cuatro meses, y estuvimos buscando un adiestrador también cuando llegó a casa para intentar enseñarle desde el momento cero, como tú dijiste cuando llegó, pero hubo muchos, hasta que ya encontramos uno, hubo varios que nos rechazaron porque decían que hasta que el perro no tuviera un año no se le podía enseñar absolutamente nada. Entonces, no sé qué opinas tú de eso. Pues nosotros le cogimos, nada, le adoptamos cuando tenía dos meses y medio. Entonces, desde el momento de dos meses y medio hasta que tuviera un año, según muchísimos adiestradores, no podían enseñarle nada. Entonces, no sé qué opinas tú de eso. Pues un gravísimo error, ya que, porque los adiestradores van en contra de la madre natura. Ellos no creen en el orden jerárquico, solo se basan en la inteligencia funcional, que es el adiestramiento que tienen los perros programados en su cerebro por los años, por los cientos de años que lleva. Bueno, no cientos, pero, por ejemplo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial ya se empezó a adiestrar los perros para el uso de la guerra, ¿no? Los perros de la guerra, ¿verdad? Entonces, bueno, se descubrió también Pauloff en el siglo XVIII, XIX, que toda esa época oculta el reflejo condicionado típico, la campanita, la comida, la campanita, esa alivación. ¡Hostia, que el perro está asociando una cosa con la otra! ¡Qué fuerte! Bueno, entonces, pero claro, yo eso lo aplico a la madre natura. No quiere un robot, como digo en mi canal tantísimas veces. No desnaturalizo al perro. Entonces, la mamá, cuando el perro es cachorro, la mamá ya aplica reglas y límites al animal. Nada más, el perro nace casi. Cuando ya tienen tres, cuatro semanas y el cachorro ya quiere invadir el espacio de la madre o le quiere morder o le muerde la teta porque le pega un viaje para apretar la leche. Que salga la leche cuando está mamando. La mamá es la líder de la manada protectora y ya le hace al perro, al cachorrito. Entonces, ya le deja claro, yo ya soy casi un perro, ya le deja claro quién manda. Pero claro, se asocia aquí como una especie de maldad que el perro es malo, que muerde. Es que la madre naturaleza se basa en reglas y límite y la nuestra también. Porque si el perro no tiene claro quién manda, lo va a hacer él y va a utilizar el recurso fácil, que es la agresividad. Entonces, todos estos adiestradores de nueva era, que das una patada y salen mil, dan un curso del CCC, hacen un curso absurdo que no tiene ni pie ni cabeza y ya se ponen a dar clases y a cobrar dinero sin tener nada de experiencia. Así. Y aún así, muchos que tienen experiencia en el adiestramiento canino, se basan solo en la inteligencia funcional. Punto. Pensando que, suprimiendo el instinto del perro, el del cánido real, o sea, defender, hacer de perro, lo que nos jode, lo que nos molesta realmente, que ladra la puerta, que se escape, que nos tina de la correa. Que el perro hay que pararlo, es un animal, es un depredador. El perro tiene 400 millones de receptores olfativos, Fernando. Puede escuchar un avión un minuto antes de que tú lo oigas, por la longitud de ondas. Es cuántico. Por eso hay un vídeo muy chulo en mi canal, que es las analogías de Matrix y los perros, que cuento muchas cosas en todo mi canal. Es algo cuántico, ¿no? Es algo, el perro es como un superhéroe. Entonces, esto no es una máquina, está de moda crear una máquina humana, perro. Es como una contradicción. Quiero mucho a mi perro como un niño, pero le adiestro como una máquina. En realidad, claro, yo estoy fuera de todo este mundo de adiestramiento. Yo enseño al humano a meterse de lleno en la mente del perro, que sepas cómo siente, que sepas cómo piensa. Y lo que tú, con tu energía, que es tu estado de ánimo, que esto no se comprendía en la tele, que es a la energía, poderes. Bueno, tiene algo de Jedi, ¿eh? Tiene algo de Jedi, tiene algo de Jedi, muy bonito, porque el perro sigue a quien está convencido. Si tú eres inseguro, estás con nervio, te lo tomas personal, toda tu mente cambia y automáticamente tu cuerpo también. Y el perro dice, este humano no vale como líder de la manada. O sea, que resumiendo esto, ¿cómo es el líder de la manada? Convencido, tiene iniciativa. Es que no es el malo. Es que toda esta gente piensa que el líder de la manada es el malo. Y el líder de la manada es el... Tiene que ser el líder de la manada protector. Y cuando somos niños también lo buscamos en la figura del padre y de la madre. Tiene que haber uno que guía. Por cojones, hablando de... Bueno, y... Bueno, y... Gracias por ver el video.